Con la colocación de la primera piedra se da inicio a la remodelación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Machala. Esto con el propósito de brindar una mejor atención a la ciudadanía. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Machala contará con una nueva y remodelada infraestructura y hoy se inició con la colocación de la primera piedra por parte de César Galano Iglesias, gerente general de esta entidad. Él manifestó que han remodelado varios centros a nivel nacional y esta ciudad no podía ser la excepción. Hemos remodelado edificios a lo largo y ancho del país, los centros integrados de servicio y hoy pues después de un proceso de estudios y de contratación pues hoy estamos poniendo la primera piedra para la remodelación de este edificio que como usted dice, se evidencia su deterioro. Manifestó que los servicios que brinda CNT son completos y que están abarcando todos los rincones. Esta obra tiene como plazo 300 días. Esta es la única empresa de telecomunicaciones que da todos los servicios. Tenemos internet fijo, internet móvil, tenemos televisión y tenemos telefonía fija. Con lo último en tecnología estamos instalando una red de última generación en 3G y en 4G. Estamos instalando redes de fibra óptica para la casa. Atendemos los sectores rurales. Nuestro sistema de televisión es el más económico para el mercado. Así que todos los servicios que la ciudadanía necesita para lo que es telecomunicación. La obra tendrá un costo de alrededor de 1.200.000 dólares que permitirá brindar una atención de calidad y calidez. Marta Contento, Noticiero TVO.